Bueno, en este fin de semana vimos la noticia, primero de la desaparición del joven Julio César de la Rosa Feralta, quien es hijo del presidente de la alianza dominicana contra la corrupción, Adoco, y pues él es hijo del presidente de esa alianza, y vimos en la prensa primero como varios medios reportaban sobre su desaparición. Luego, a las pocas horas, casi media hora después, también los medios de comunicación aquí en el país informaban sobre la muerte de este joven, de Julio César de la Rosa Feralta. Durante el fin de semana también vimos a su padre postear en sus redes sociales sobre más o menos lo que él tenía conocimiento de lo que ocurrió con su hijo, y bueno, Edith y Germán, en estos momentos, hasta este momento, no se ha informado exactamente qué ocurrió, aunque sí se menciona un accidente de tránsito. Efectivamente, algunos medios han difundido la especie de que la muerte de este joven Julio César Peralta, que era muy cercano a su padre, se debió a un accidente. Él estaba junto a su padre, habían salido de un lugar y a las 9.30 de la noche se separaron. Él vivía en una casa distinta, vivía con la abuela. El padre se va para su casa, él se va para la suya. Al otro día no había información y desde muy temprano, desde muy temprano, perdón, había, digamos que un espíritu de búsqueda. Esa búsqueda comenzó temprano porque el papá lo llamó cuando vio que su hijo no llegaba, que no le respondía. Comenzó a preocuparse y como era inusual, comenzaron a investigar. Obviamente la desaparición se da por descontado, que generalmente se investiga 24 horas después, pero si tú conoces a la persona y sabes que no te va a tomar otro rumbo o lo que sea, pues comenzó esa búsqueda. Lo primero que fue localizado fue su vehículo. El vehículo fue localizado en las inmediaciones de migración en el malecón de Santo Domingo. Esta es una información, yo he conversado con gente conocedora de la situación que ocurrió. El vehículo es localizado y es remolcado hasta la victoria local de Dijeser. De Dijeser. Ahí llevan al vehículo. Él no estaba en el vehículo. Él había sido movido, al parecer, no sé si a un hospital o a una entidad médica. Eso pasa también si la gente ve a alguien y dice, ok, está herido, está vivo, déjame llevarlo. Pero ese camino de ser llevado, centro donde fue llevado y cómo termina en una morgue, eso todavía está en investigación. Supongo que a esta hora del día ya las autoridades están debidamente clarificadas. Se estaba haciendo un levantamiento de cámaras. Las evidencias muestran un probable accidente, pero todo eso hay que investigarlo. Todo debe ser sujeto de investigación, tomando en cuenta que no fue un accidente donde la persona está en lugar del accidente y llega a la autoridad en lugar del accidente y todo se resuelve ahí y se tiene claridad en eso. Eso no quiere decir que no fue una autoridad que lo levantara, sino que quienes tienen la posibilidad de informar lo que ocurrió no lo tenían tan claro como tampoco la familia. Entonces, sí se habla de un accidente. El vehículo fue remolcado. No sé las condiciones del vehículo. He preguntado sobre las condiciones del vehículo. Es algo que los medios probablemente hoy se documenten. La Dijeser fue que removió el vehículo y él, bueno, pues se dio ese trasiego. Es necesario esperar, en cierto modo, toda la información que documente. Pero sí sé que fue las inmediaciones, me dice, el área del malecón cercano ahí a Migración, que es una zona que no hay como un lugar que tú te paras para ir a comprar algo, que te saliste del vehículo, sino que se asume que alguien lo invirtió, que chocó. O sea, ¿cómo chocó? ¿Cómo se dio ese choque? Yo creo que es cuestión de esperar. Y si fue en esa zona, me imagino que hay cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad y la está levantando. Eso es lo que me decían anoche, que eso se iba a determinar. Mientras tanto, nuestra solidaridad con Julio César de la Rosa Tiburcio. Es el presidente de Adopo. Ajá, su padre. Ahí está el joven Julio César de la Rosa Peralta Jr. Era su hijo. ¿33 años creo? Sí, 33 años y una niña de 4 años. Estudió periodismo. Muy triste, exactamente. Entonces, si es la última información que tuvimos a ese respecto. Bueno, nosotros tenemos algunas cosas más. Tenemos una semana fuerte. Tú sabes que le estábamos, le estaba yo diciendo a la entrevistada sobre el lobby, pero verdaderamente si en nuestro país, por ejemplo, hubiese un cambio gubernamental, esta sería la etapa de la transición. Es decir, que estamos en ese periodo donde la gente se prepara para el 16 de agosto. Y aunque no es muy notable porque se trata del mismo gobierno, señorelo, y está muy activo, a mí me cuentan, sí, que mucha gente buscando a ver si la van a nombrar. Cerruchando palo, marcando la chiva. No, cerruchando palo, buscando para dónde ir. Buscando puestos. Gente identificando, buscando puestos. Buscando baño. Muchos cuentos de caminos sobre funcionarios, que a fulano lo van a sacar, que a fulano ya lo sacaron, que a fulano ya no está. Ese tipo de cosas estos días. Prepárense para escuchar eso que es parte también del lobby. Sí, señor. Yo me imagino cómo tienen la cabeza el presidente y la vicepresidenta, ¿verdad? Con gente detrás. Oye voces. Ese celular. De repente oye voces. La gente procurando, acercándose, diciendo, sí, buscando a ver para dónde designar. Mira, me aclararon que me equivoqué. Bueno, que me equivoco. No es Gilberto Santa Rosa, es Tito Nieves, el autor de La Salsa. Vive en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. A propósito de esos influencers, de esa gente que usa las redes sociales para ser bulto, para hacer creer que vive una vida que no es la que vive. Hablando de la vida que se finge y que no es, que esa, en cierto modo, es alertarle. Porque al final tú te quedas tragado en tu propia imaginación y en la falsedad. Pero hay otras como la de, a mí, sobre todo, la vida de los pastores, que dicen ser pastores y no son tales. Lo que ha ocurrido en el sector de los salcarrizos, con un hombre que al parecer ha abusado de decenas de niñas. Debo decir que sorprende la decisión de un juzgado que le ponía una medida de coerción por dos o tres casos. Es que un caso, tú te preguntas cómo en un caso de un tipo que es pastor de una iglesia viola a una niña, usted le pone de qué garantía. Más de 20 denuncias. Y ahora tiene más de 20. Más de 20. Por lo tanto, se queda preso. Es un caso que vamos a dar seguimiento, porque para mí este tipo de casos es aleccionador para los padres. Él tenía un cuarto especial para las niñas. Ahora mismo, si leen en Bolivia lo que pasa con la compañía de Jesús allí, de sacerdotes que tenían también espacio especial para las niñas, este tipo de situaciones y que generalmente hay comentarios y demás. Ese pastor, yo tengo unos videos de él, era candidato, yo no sé si ganó a regidor, también por el PRM. El PRM va a tener que entrar a darse un baño en el mar, una limpia, un despojo como el que le hicieron a la Junta Central Electoral una vez. Pero bueno, no hay tiempo para más. Mañana es otro día y aquí estaremos. Germán Marta y Virazuero, una servidora de distribuidores. Muchas gracias. Cuídense de la gripe, busquen al médico antes de que se les cumpla. Sí. Sí. Sí.